Hoy se ha constituido el comité organizador que prepara la participación de España en Frankfurt en el año 2022 como país invitado de honor. Este comité organizador responde a los compromisos adquiridos por España, por el Gobierno de España con la Feria de Frankfurt y también a la concepción de este proyecto como un proyecto de Estado. De ahí la presencia de distintos ministerios como el de la Presidencia, el de Exteriores y el de Cultura y también el Ministerio de Hacienda junto con institutos, empresas públicas y organismos como el Instituto Cervantes, Acción Cultural Española, ICEX, Tour España y por supuesto el sector editorial y el sector del libro en su conjunto. Con el lema de creatividad desbordante en la Feria de Frankfurt en su edición del 2021 que se inicia la semana que viene, España tomará el relevo de Canadá como país invitado de honor. El comité organizador ya ha comenzado a trabajar de cara al año 2022 y en este año 2021 os invitamos a que bien presencialmente en Frankfurt o bien a través de las redes sociales, de las webs y los distintos medios en los que retransmitiremos los actos en directo, las mesias literarias en streaming, etc. Estáis invitadísimos para conocer lo mejor de nuestras letras, de nuestra literatura y de nuestra edición. Muchas gracias.